hola qué tal chicos y chicas bienvenidos a un nuevo vídeo del canal estás aquí en mjj kingdom y yo soy rubén esto lo digo siempre para los que no me conozcáis estamos aquí una semana más la semana 23 del año el episodio 23 de esta serie de efemérides llamada mjj kingdom memories donde contamos cada lunes aquí en youtube las efemérides de la vida de michael jackson o de la carrera michael jackson de toda esa semana y esta semana como digo la semana 23 del año el episodio 23 es la semana que lleva del 3 de junio al 9 de junio así que no me enrollo más y vamos con el vídeo la primera de familia de hoy es de junio de 1971 en junio de 1971 motown publicaba el sencillo maybe tomorrow este era el segundo sencillo del álbum que llevaba el mismo nombre maybe tomorrow según la wikipedia esta canción debió ser interpretada por sammy davis junio pero por algún motivo no pudo hacerlo y le entregaron la canción a los hermanos jackson no sé si habéis visto el anterior vídeo de efemérides el episodio 22 pero como también pasó en la última efeméride de ese vídeo del episodio 22 la banda de rigga inglesa v40 también hizo un cover en el año 87 de la canción maybe tomorrow y fue lanzada como single en el álbum de the best of v40 volumen one más tarde la canción fue sampleada por el rapero ghostface killa en su canción del año 96 all that i got is you para los que os gusta que deje enlaces para descubrir música nueva dejaré enlaces en la descripción de la versión de v40 y del sampleo del rapero ghostface killa la segunda febrera de la semana es de junio del año 2012 en junio del año 2012 epic lanzaba un sencillo de ellas can't stop loving you para promocionar el álbum bad 25 aniversario en la cara de este single aparecía la canción don't be missing round la canción fue escrita para el álbum bad pero finalmente no entró posiblemente michael la fue rescatando a lo largo del tiempo como hizo con muchas otras pero lo cierto es que no la conocimos hasta ese verano en 2012 concretamente en junio del 2012 que fue cuando epic la lanzó como cara b del sencillo ellas can't stop loving you que estamos hablando para promocionar el bad 25 la versión que conocemos es una demo la canción no está ni siquiera terminada la tercera efeméride es del 5 de junio del año 1984 el 5 de junio de 1984 epic lanzaba el primer sencillo del álbum victory de jackson la canción era state of shock la canción fue escrita por michael jackson y randy hansen la canción fue originalmente cantada con freddie mercury como un dúo con michael según leía hace mucho tiempo posiblemente se trataba de una canción que se había grabado para un álbum en solitario de michael pero que finalmente había acabado en el disco de los jackson no sé qué de cierto tiene esto pero al final lo que sí que ocurrió es que esta canción acabó en el disco victoria de los jackson y en vez de mercury como ya sabemos el cantante que la interpretó fue mick jagger esta canción fue interpretada en el concierto life aid por mick jagger y tina tarder la cuarta efeméride esta semana es de junio de 1995 en junio de 1995 un niño de cinco años que sufría de fibrosis quística llamado travis thomas deseaba conocer a michael la fundación make away foundation que era una organización sin ánimo de lucro que conseguía hacer cumplir los sueños de los niños que sufrieran enfermedades terminales y que michael había apoyado durante muchos años consiguió y ayudó a travis thomas a cumplir su sueño la quinta efeméride es de junio de 1988 en junio de 1988 michael estableció un nuevo récord al ser el primer artista con tres álbumes que habían vendido más de seis millones de copias cada uno en eeuu el 1 de junio of the world y va sobrepasaron a la vez dicha cifra con una venta total mundial de 9 y 15 millones simultáneamente thriller seguía siendo el álbum más vendido de la historia con unas ventas globales que se estimaban en más de 40 millones de copias la sexta efeméride es de junio de 1988 en junio de 1988 michael actuaba para 50.000 personas en el saint jacob estudio en basel suiza entre otras celebridades acudieron elisabeth taylor y bob dylan durante su estancia en suiza michael conoció a la señora una chaplin viuda de uno de los ídolos de michael charlie chaplin la séptima y última efeméride de esta semana es de junio de 1992 en junio de 1992 se estrenaba el cuarto vídeo del álbum dangeros titulado ya en las televisiones fox mtv y ver en américa el vídeo cuenta con la aparición de la superestrella del baloncesto michael jordan el rapero heavy d y otro rapado con criss cross el vídeo musical de jam se lleva a cabo dentro de una cancha de baloncesto bajo techo donde michael enseña a la leyenda del baloncesto michael jordan cómo bailar y a cambio jordan enseña a michael cómo jugar al baloncesto hay una anécdota muy curiosa sobre sobre este tema que creo que la trata en el canal si la trata en el canal dejaré enlace por aquí o en la descripción juraría que lo trate porque sí que es verdad que quise hacer un directo sobre esto y al final ese día me fue mal el directo pero bueno contaré la anécdota así por encima la anécdota es la contraria así resumida básicamente pues que querían grabar el vídeo y era en una zona creo que de chicago pero una zona pues un poco pues eso y claro había que tener un poco de seguridad entonces cuando tú quieres grabar algo tú tienes que tener unos permisos y demás qué pasa es que no querían ningún tipo de filtración porque claro imaginaos michael jackson va a estar aquí pero es que también va a estar michael jordan o sea habría que haber dicho la verdad a las autoridades porque hubiesen tenido que reforzar como dios manda qué pasa que los productores de lo que es el videoclip pues por así decirlo engañaron a las autoridades diciendo que iba a ser una grabación para un anuncio publicitario de la mayonesa hellmann's claro mandaron allí a un poli y este tío está allí de que llega un cochazo con michael jackson mira al productor como diciendo me deberías haber dicho que venía michael jackson esto puede ser peligroso pero es que al rato llega otro coche con michael jordan y mira ya es cuando le dice oye entonces tuvieron que reforzar la seguridad más o menos la anécdota es esa engañaron un poco ahí con la triquiñuela para que no hubiera filtraciones y se podría haber liado la de cristo así que nada hasta aquí el vídeo de hoy espero que os haya gustado como digo siempre si es así dejarme un like suscribiros y activar la campanita de las notificaciones para no perderos nada de lo que estamos subiendo en el canal porque este año como estáis viendo viene súper fuerte pues eso estoy subiendo pues shorts cuando puedo vídeos de efemerides cada semana como éste los podcasts lo que se me vaya ocurriendo porque bueno de unas ideas por ahí que no sé si cuando salga este vídeo ya las habremos lanzado o qué por qué porque yo grabo esto pues a lo mejor con un mes de antelación así que pues eso lo que se me vaya ocurriendo y también pues decir lo que os digo siempre al final de todos mis vídeos que pues eso estéis también atentos a mi canal de whatsapp que os os suscribáis allí que gratis que no cuesta nada y en el canal de whatsapp pues siempre pues dejo algún regalo de vez en cuando allí tenéis acceso anticipado a este tipo de vídeos a los podcast tenéis acceso anticipado a todo lo que se suba en youtube como vídeo como también pues tenéis acceso exclusivo algunos vídeos pues que a veces subo de un boxing o cosas así que sí que verdad que no estoy subiendo muchos porque no estoy comprando nada básicamente pero bueno yo os animo a que me sigáis en el canal de whatsapp no no es una cosa que yo esté escribiendo cada día podéis estar tranquilos es totalmente anónimo nadie va a saber que estáis allí a no ser que yo os tenga en la agenda sí que puedo saber que estáis o no estáis pero ni voy a tener vuestro número ni vosotros vais a tener el mío ni nadie va a tener vuestro número ni vosotros el de nadie ahí sólo escribo yo no escriben nadie más y como digo puede ser que escriba mejor la vez que más pesado me pongo tres veces por semana por por poner un ejemplo así que lo dicho espero que hay disfrutado del vídeo y nos vemos en siguientes vídeos de femeniles siguientes podcast lo que sea hasta luego ¡Suscríbete al canal! ¡Es la febrada!